¿Qué es el vino quinado? Toma número 1 Sí, tal vez sea normal que muchas personas comiencen a beber bebidas alcohólicas antes de la edad reglamentaria legal en cada uno de sus países como por ejemplo nuestro país en Argentina que es a mayores de 18 pero que se armen campañas publicitarias apuntando el consumo de bebidas alcohólicas hacia menores de edad y más bien hacia niños es por lo menos en esta época bastante llamativo y polémico por eso no sucede pero si nos vamos a la historia de los vinos quinados es lo primero que salta en referencia cuando uno habla de este tipo de productos básicamente es la mezcla de vino, azúcar y quinina o extracciones de quinina que se usaban fundamentalmente para dar hambre es decir como aperitivos previos de la comida y a veces para que los niños tuvieran hambre supuestamente le daban o una pequeña cucharadita o le ensopaban pan en vino quinado para que después les diera hambre hoy ese estilo, esa manera de consumir por suerte ya está bastante fuera de serie muy de otra época digamos pero sí existen los vinos quinados que tal vez son productos que no son tan reconocidos en el mercado y que son hermosos productos como para descubrir en la mesa tengo para contarles por ejemplo tres productos dos que nos mandó nuestro amigo Javier en un viaje que hizo a Miami uno es a base de vino blanco el otro es a base de vino tinto y este que se consigue en el mercado argentino que es el varolo quinato que elabora Coqui el cual también vamos a catar en el día de hoy ¿por qué se mezcla la quinina con vino? bueno básicamente ahí nos tenemos que buscar las razones de ser que tiene medicinalmente la quinina además de que es antipalúdica, antipirética y un montón de condiciones más que tiene la Sichona Oficinalis también lo que tiene particularmente es la cuestión de generar una segregación de jugos gástricos preparándonos a una ingesta posterior es ese famoso efecto de aperitivo en nuestro cuerpo si bien las recetas que hoy se encuentran van más de la mano con productos italianos como tenemos en este caso en la mesa también se dio mucho el consumo en España y por ende devenidos en españoles e italianos que llegaron a Argentina también el consumo estuvo acá de hecho nuestro código alimentario lo regula todavía dentro de la categoría de vino compuesto misma categoría comparte con el vermut así también como lo hace en Europa el vermut y los vinos quinados pero en la categoría de vinos aromatizados que de hecho acá lo podemos ver a las claras que dice vino aromatizado en italiano que a mí no me sale muy bien la pronunciación para ser un vino quinado en nuestro país se regula de la siguiente manera tiene que tener 75% de vino mínimo en composición y como mínimo 0,12 gramos por litro de quinina en composición después se pueden utilizar otras hierbas otras especias sin lugar a duda casi de la misma manera que elaborar un vermut pero no tiene fundamentalmente a genjo y tiene que tener sí o sí ese porcentaje de quinina bueno ahí llegó el momento de abrir esta hermosa botellita de Varolo Quinato Coqui que acá en Argentina la importa a Faedrus antes te cuento que Varolo es un vino de denominación de origen controlada de la zona del Piamonte de Italia compuesto fundamentalmente por la variedad de uva Neviolo y esta botella en particular me la mandó la empresa hace unos cuantos años atrás y la estoy abriendo después de casi 15 años de cerrada simplemente porque bancamos el canal y porque Faedrus también la va prometido reponer esta botella bien vamos a servirla la primera vez que conocí el Varolo Quinato y de esta marca en especial lo conocí a través de Fede Cuco mi amigo que en un evento de vermut junto con el Tano Carlo Contini él le preguntó cuál era para él su mejor vino aromatizado y mencionó que era esta etiqueta a la cual sinceramente hasta ahora nunca la he probado en color podemos ver que es como una mezcla podría ser de vino tinto con vino blanco o tal vez un vino rosado no sé si llega a distinguir bien en etiqueta no declara colorante caramelo a ver si me la salté yo pero no, aparentemente no por ende debería ser directamente el vino con quinina y con otras hierbas a ver el aroma hay aromas que te transportan inmediatamente y lo que voy a contar probablemente sea de White People's Problem pero a mí me llevó de viaje directamente a una arboristería en Turín ojalá que todo el mundo tuviera la posibilidad de conocer ese lugar Arboristería Melisa me llevó de viaje completamente además hay unos caramelitos los leones creo que era que se llamaban o algo así que vienen de aromas como por ejemplo de regalís de cortezas fundamentalmente también hay caramelitos de Fernet es corteza corteza de quinina fuertemente muy marcada y detrás algo más que viene de la mano de alguna otra raíz muy interesante por si no te diste cuenta aún la quinina es la razón de ser del agua tónica así que de alguna manera es como tomarte un vermouth con agua tónica dicho mal pero así es en el mundo del vermouth hay como una especie de frase célebre que reza que todo lo que hace Coqui está bien y esta no es la excepción es un balance perfecto en nariz si bien en aroma estaba contenido en boca explotó de una manera tremenda lo dulce lo amargo lo ácido y la característica especiada y digamos herbácea que pueda tener la fórmula en un balance terriblemente bien balanceado muy muy lindo un segundo sorbo solo por placer si esto no te da hambre que te puede llegar a dar hambre tiene una característica que por ahí se puede llegar a diferenciar en el sentido de por ejemplo compararlo con un vermouth es que hay una astringencia mucho mayor puede ser en parte por algo de vino tinto pero me parece también por la presencia de más cortezas y esas cortezas si bien pueden estar filtradas algo puede estar presente porque le da cierta rugosidad en boca que en general la mayoría de los vermouth del piamonte que he probado no tenían esa como esa característica pero la verdad que esto es un producto tremendo antes pensaba de que podía ser un negroni yo creo que va a quedar desbalanceado con un negroni porque el amargo está muy presente acá no necesitaríamos un bitter para amargar creo que estaría mejor como para ser un Manhattan solamente bourbon o rye más un varoloquinato y que viva la buena vida no sé dónde debería terminar un video de estas características pero no sé cerremos y vamos a disfrutar de esto porque es la gloria misma salud y y y y y y y ¡Gracias!